Revelan desgarradores detalles de Abuelito Hispano tras la terrible balacera de este 4 de julio y también de otras víctimas. Familiares identifican a un hombre hispano como uno de los seis muertos del tiroteo que ocurrió este 4 de julio en Highland Park, Illinois. El abuelito mexicano había estado visitando a su familia en Estados Unidos durante el último mes. Cientos de familias de Highland Park salieron este 4 de julio a disfrutar de los acostumbrados desfiles por el Día de la Independencia, pero temprano en la mañana a eso de las 10 y 15 AM, un hombre armado disparó contra la multitud con un rifle de alto poder. La forense del condado de Lake, Jennifer Vanek, confirmó la muerte de seis personas que estaban disfrutando del desfile. También detalló que todas las víctimas mortales eran adultos, cinco que murieron en el lugar y una sexta persona que falleció en el hospital local. Según testigos, el tirador se ubicó en el techo de un negocio cercano y abrió fuego contra espectadores y personas que marchaban, indicó Chris Cobelli, portavoz de la Fuerza de Tareas de Delitos Mayores del Condado de Lake. La familia de Nicolás Toledo fue quien confirmó a la cadena de noticias CBS que él había sido una de las víctimas mortales en el tiroteo de este 4 de julio. Nicolás Toledo era un mexicano de más de 70 años que había estado visitando a su familia en Estados Unidos durante el último mes. Kimberly Rangel, su nieta, asegura que su abuelo siempre estaba feliz, siempre sonriendo y que disfrutaba de la pesca, pintar y pasear con la familia. Aunque tenía pensado ir, Kimberly Rangel no pudo acompañar a su familia en el desfile, pero horas más tarde llegaría una fatídica llamada. Entre lágrimas, su madre le contó que habían matado a Nicolás. El abuelito mexicano fue asesinado justo frente a sus familiares. Solo diría que mantengan a su familia unida. Mientras puedan, mientras todavía los tengan, dijo Rangel. No esperábamos que esto sucediera tan cerca de casa, pero sucedió. No es solo mi familia la que se ve afectada. Hay tantas familias que se ven afectadas por esto. Espero que todos abracen a su familia esta noche, comentó la nieta de Nicolás. La nieta de Nicolás Toledo contó al medio estadounidense que su abuelo había venido desde México de visita y que llevaba en el país cerca de un mes. El tirador ha sido identificado como Robert Bobby E. Grimo III, de 22 años, quien fue arrestado este mismo lunes 4 de julio cerca de las 6.30 pm. Otra alma inocente ya tiene nombre y apellido. Se trata de Jackie Zunheim, una devota miembro de una congregación judía local. Fue identificada como la segunda víctima mortal del tiroteo ejecutado durante el desfile de Highland Park por el Día de la Independencia. Jackie fue recordada por su amabilidad y su incansable dedicación a la congregación Israel de North Shore. Expresó la sinagoga en su sitio web. Zunheim era una feligresa de toda la vida y una empleada muy querida durante décadas en la congregación. No hay palabras suficientes para expresar la profundidad de nuestro dolor por la muerte de Jackie y nuestra simpatía por su familia y sus seres queridos, añadió la congregación del judaísmo reformista. Sabemos que se unen a nosotros en la más profunda oración para que el alma de Jackie quede ligada al cobijo de las alas de Dios y que su familia encuentre de alguna manera confort y consolación en medio de este dolor sin límites. El presidente Joe Biden manifestó sentirse conmocionado por el nuevo tiroteo masivo sin sentido en Estados Unidos. En un comunicado, Biden prometió seguir luchando contra la epidemia de la violencia con armas de fuego en el país y expresó, «Jill Biden y yo estamos conmocionados por la violencia con armas de fuego sin sentido que han vuelto a traer dolor a una comunidad estadounidense durante este Día de la Independencia», comentó el presidente de los Estados Unidos. Reportó para Mundo Now, Eduardo Moreno. Por más de 40 años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! MundoHispánico.com ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con 8 millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de 12 millones de seguidores en redes sociales. 16 premios Emmys en apenas 3 años. Y en este 2022 traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas tus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer festival de música latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros, vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales. Mundo. 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 Mundo.